...conmigo, aquí al centro, por favor. Una más. Aquí a gente, Milena. Aquí, Milena. Eso es, este lado. Por acá, por acá. Bajando los dos, aquí a gente. Ahí, no tengo dos, por favor. Una más. Aquí a gente. ¿Quién es? María Dópez. Por acá, por favor. Aquí a gente, Juliana, por favor. Una más. Ahí. Ah, Martín. Martín López. Juliana, Juliana, ahora, ¿cómo estás? Ahí, ¿cómo estás? Ahí. Una más, Juliana, por favor. ¿Eh? ¿Qué? Juliana, por favor. Juliana, aquí, por favor. Juliana. Ahí, Juliana. Un pasito más. Un pasito más, Juliana. Juliana, un pasito más. Ahora sí, de frente, por favor. De frente, por favor. Otra vez. ¿Lista? No.